En estas imágenes se puede observar alguna de las razones por las cuales los estudiantes tomaron la decisión de movilizarse por las calles de Barranca Bermeja. Aseguran que aún no obtienen respuesta de las autoridades de gobierno. La administración del colegio lleva 16 años en funcionamiento y no se ha visto ningún cambio. Es más, la institución ha decaído en estos 16 años. Es una administración que no nos escucha, una administración que nos calla. Es una administración la cual no vela por nuestros derechos y pues realmente en nuestra institución se han presentado muchos problemas. Muy graves realmente, corren muchos riesgos de colapso también parte del colegio. Agregan que no se sienten preparados para enfrentarse a las pruebas ICFES de este 2024 y no pueden presentar tampoco las prácticas laborales por falta de una ARL. Esto se hizo principalmente porque no se nos han dictado pre-ICFES y el colegio nos pide buenas notas y nos exigen porque nos dicen que nosotros somos los que no damos como tal las cosas. Pero realmente son ellos que no nos brindan los materiales adecuados para esto. Nosotros ayer estuvimos en Secretaría de Educación y ellos nos dijo que ya se estaban gestionando. Lo de la ARL solamente se va a brindar por parte de la administración la del SENA. Pero para los que no estamos beneficiados por el SENA no se ha solucionado absolutamente nada. Entonces los que tenemos que hacer prácticas en empresas no podemos hacerlas todavía hasta que el rector o la administración se le dé por solucionar eso. Estos estudiantes se desplazaron desde la institución educativa hasta la alcaldía distrital donde al finalizar la jornada la Secretaría de Hacienda los llamó a una mesa de trabajo para poder escuchar las inconformidades.